Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra, a esta columna de este día 9 de noviembre. Estamos promediando el mes de noviembre entre dos fechas importantes, como lo decíamos ya en nuestro encuentro de hace una semana atrás, por una parte 30 de octubre, fecha en la que resultó electo el doctor Raúl Alfonsín, que luego el 10 de diciembre, estamos hablando de 1983 por supuesto, asumió como presidente de la República. Se están cumpliendo 35 años de estos dos hechos y por eso creíamos de alguna forma oportuno poner a vuestra consideración un diálogo que un tiempo considerablemente posterior a esa fecha, en 1997, sostuvimos con él en ese momento en los estudios de una emisora en la que teníamos nuestro programa diario, simultáneamente registramos el video para una semana después de ese encuentro, ponerlo en el aire también en un programa de cable que teníamos en esta producción y por qué queríamos compartir con ustedes este privilegio que tuvimos de alguna forma de conversar con el presidente Alfonsín. Porque más allá de, obvio, había temas del momento, de ese 1997, para tratar, pero en su calidad de estadista, el presidente Alfonsín abordaba una cantidad de temas que tienen aún permanente actualidad. No estamos, por ejemplo, refiriendo a la justicia, al desempleo, oficialismo, oposición, diálogo, si usted recuerda, quienes recuerdan, a lo mejor esos años tendrán memoria de los momentos que se vivieron, era la década del gobierno justicialista de Carlos Menem. Pero hay como una serie de temas a los que se refieren en esta entrevista que hemos puesto en el aire hoy en nuestro programa La Visagra que tienen actualidad para quienes a lo mejor vivieron esos momentos o para las nuevas generaciones, ver a un Alfonsín dialogando algo más relajado que lo que habitualmente, a lo mejor para estas fechas, lógicamente se pone en el aire para recordar que es el Alfonsín en los actos públicos proselitistas, el famoso cierre de campaña en la 9 de julio, o pronunciando el preámbulo de la Constitución Nacional, o desde el Balcón del Cabildo, o que desde allí dirigió su discurso a la gente reunida en la Plaza de Mayo una vez que asumió en el Congreso de la Nación. Teníamos este material que queríamos compartir con usted, pero además, volvemos al título, pilares institucionales. A nadie le cabe duda, ya incluso cerramos el informe que usted va a ver, no solamente va a escuchar en audio, sino también ver en video, desde nuestra página web, con una encuesta de D'Alessio Irol y Berenstein, según la cual el 37% de los encuestados consideran que Raúl Alfonsín fue el mejor presidente de la democracia. Hay que hacer una salvedad en esto, es obvio que se han hecho encuestas que incluyen al actual presidente Macri, que aún no ha cumplido, no ha terminado su mandato, pero le invitamos a ver completo ese informe sobre el cierre de esa producción especial que hemos hecho, está esa encuesta. Y además, en esta jornada, hablando de estos pilares institucionales, en otra nota, que también está en nuestra página web, con el analista político Raúl Aragón, intercambiamos ideas sobre un tema que también es uno de los pilares de la institucionalidad, una de las instituciones importantes sobre la cual se tiene que basar el funcionamiento de una república, de un país que es su moneda. Esta es una de las tantas asignaturas pendientes que tiene la política argentina, los dirigentes políticos que sucedieron, y que deben hacer honor a ese legado que dejó el doctor Raúl Alfonsín. Hasta todos los momentos.